Daniel Elvitar, Melisa Barrera, Melisa y la antagónica de México. Yo estoy enamorado de Melisa Barrera, es hermosísimo. Ahora Cristina Geitner, Héctor Soberón, que regresa a México. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué regreso! Y ahí estuvimos con ellos para que nos contaran de esta producción. La nueva telenovela de Azteca, Siempre Tuya, Acapulco, arrancó grabaciones en el paradisiaco puerto. La más emocionada fue Melisa Barrera, su protagonista, quien nos habló de su personaje. Creo que todos estamos encantados de estar grabando aquí. Está bien bonita la vibra, toda la producción está como más relajada, porque pues estás en la playa, entonces cómo no te diviertes. Son de mundos totalmente distintos, pero por hacer desde el destino se conocen. Y luego el personaje de Daniel Elvitar, que es Diego, se olvida de ella. Entonces ella tiene que ir a buscarlo a Acapulco, por eso estoy aquí, y tiene que reconquistarlo y luchar por su amor. Y ahí está la villana, que es Ceci Ponce, que es como la bruja, y es la que me va a hacer la vida de cuadritos. Es una mujer muy ambiciosa y su único objetivo hasta el momento es el dinero, 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 buena vida, dinero, dinero, dinero. Y para llegar al dinero, pues lo que sea, lo que sea de romances, sexo, rock and roll, matar a alguien, mentir, lo que sea. Ahora Cristina Geithner dará vida a la madre de la villana. Mi personaje se llama Angustias, Angustias de Hernández, y como su nombre lo dice, es una chica o una mujer que tiene tres hijos, que lo único que le importa es el dinero, es muy manipuladora, y pues yo pienso que es como una mala, mala influencia para esos hijos. Y en su regreso a la televisión mexicana, Héctor Soberón interpretará a Ulises, el tío bonachón del protagonista Daniel Elvitar. Bueno, aquí es el tío de Diego, del protagonista de Daniel Elvitar. Es el tío que todo mundo quisiera tener, todo mundo quisiera tener este tío, es el que da buenos consejos, tiene dinero, ve la vida con calma, con mucha filosofía, no pasa nada.